La Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, recibió el Premio Nacional de Periodismo otorgado por el Club de Periodistas de México. El reconocimiento que fue recibido por el Director General de Notimex, Alejandro Ramos Esquivel, se entregó en reconocimiento a la labor institucional informativa de la agencia. A Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Premio Nacional de Periodismo por su labor institucional informativa. Recibe Alejandro Ramos, Director General. Se reconoce su implementación de una nueva visión que rebasa el ámbito oficial para convertirse en un medio al servicio del desarrollo del Estado. Se reconoce también la incorporación de las tecnologías de punta y la capacitación permanente de su personal. Recibe el Premio Alejandro Ramos, quien es el Director General de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Muchas felicidades. Durante el 44º Certamen Nacional de Periodismo, también fueron galardonados el periódico El Universal por su trayectoria al sumar un siglo de vida. TV Azteca opinión en la categoría de documental político. El periodista Francisco Rodríguez por columna política y Blanca Lilia Ibarra, Directora del Canal del Congreso, por la difusión del trabajo legislativo. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Erick Gómez y Brenda Rico, Notimex.